bueno amigos amigas en esta ocasión acá tenemos un j5 que no le funciona la tecla de encendido tecla power para lograr encenderlo vamos a hacer los siguientes pasos vamos a retirar la batería un poco ahí vamos a sostener vamos a conectar el cargador ahora vamos a tener oprimido el botón de volumen menos y el home y ahora vamos a colocar la batería la ubicamos y soltamos las teclas entonces bien la batería ya queda en su lugar debe salirnos esto en la pantalla teniendo oprimido el home y el volumen menos ahora vamos a oprimir volumen menos y nos da encendido listo vamos nuevamente cargador conectado batería zafa para luego empujar la que nos quede en el sitio ahora tenemos el botón home volumen menos la tenemos oprimida y empujamos la batería entonces otra vez volumen menos y nos dará encendido pues acá es un poco un poco difícil para empujar la batería pues un par de veces ya que ensayemos lo que vamos a lograr entonces se tiene acá cuando se está teniendo lo que vamos a hacer es empujar la batería entonces lo que se hace es lo que se hace aquí a la parte de atrás es esto entonces vamos a tomar volumen menos ohm y la batería nos da encendido 3 4 1 1 2 2 1 2 listo amigos eso es todo